Me alegro verles, me alegro poder compartir con ustedes en esta mañana y me gustaría comenzar pues haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido observado? ¿Se han sentido observados alguna vez? ¿Nos pasa más de lo que creemos? A mí me ha pasado, durante toda mi vida, me he sentido observado en muchos momentos de mi vida, de mi corta vida, porque soy todavía un pipiolo. Me sentí observado el día que me casé. El día que me casé yo entraba por la puerta y de repente 100 personas me miraron. Pero en realidad estaban mirando a mi suegra que era más guapa que yo. Así que, aunque ella no está hoy aquí, pero bueno, mi suegra se llevó todos los focos. Me sentí observado cuando nací. Yo no lo sabía, pero todos me estaban mirando, todos me estaban observando. Cuando me desafino también me siento observado. O sea, también se me escapa un gallo de vez en cuando y me siento observado. Cuando me sacaban a la pizarra para realizar algún ejercicio en clase, pues también me sentía observado. Me sentía observado porque me daba pánico salir a la pizarra. Me pasaba de todo. Y claro, estaba siendo el centro de atención en ese momento. Y sin ir más lejos me siento observado hoy delante de ustedes, ahora mismo. ¿O no? ¿Me están observando? Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son nuestras reacciones cuando nos sentimos observados? Cuando nos observan. Nuestra tendencia es a pasar vergüenza, a ponernos inquietos, nos volvemos inseguros. Hay gente que le empieza a sudar las manos, empieza a tartamudear, empieza a sentir que las piernas le tiemblan, que las palabras no salen como uno quisiera que saliesen. Te quedas en blanco y no sabes cómo continuar. O sea, te pierdes por un momento, te distraes, pierdes un poco el sentido de lo que estás haciendo y así pues un sinfín de reacciones. Y a lo mejor no te pasan estas cosas porque crees que nadie te observa, pero créeme que sí. Si te dijera que hay muchísima gente observándote hoy, ¿me creería? Si te dijera que hay multitud de hombres y mujeres sentados en la grada celestial observando atentamente cómo está siendo tu carrera de la fe, cómo está siendo tu caminar, tu carrera. Acompáñame al texto que vamos a estar meditando en la mañana de hoy que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es un texto bastante conocido, pero si es verdad que dice muchísimo. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la traducción viviente, o más o menos me podrán seguir con sus versiones. ¿Lo tenemos? ¿Lo encontramos? Vamos a esperar un poquito. No hay prisa. La comida no se va a enfriar. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémosnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar de la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y miren, según dicen estos versículos, estamos siendo observados en nuestra carrera de la fe, no solamente por una persona, por dos personas, sino por una enorme multitud. Es algo que es incontable. Cuando la Biblia habla de multitudes, es algo que no se podía contabilizar. Y también dice que estos que nos observan no son personas que se sientan simplemente a mirar, a observar, sino que son personas que ya han corrido esta carrera antes que nosotros, que ya han estado en esa carrera, que ya tienen una experiencia, que han vivido en carne propia, que es eso de correr la carrera de la fe. Pero ¿quiénes son estas personas? Si te vas al capítulo anterior, si te vas a Hebreos 11, vas a encontrar que nos da un montón de nombres, nos da una serie de nombres de algunos que están en esta gran multitud. Entre ellos están personas como Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, también está increíble, pero está ahí Sansón, Jefté, David, y dice que también estaban todos los profetas. A este capítulo 11 se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Y esto podría darnos un poquito así como de impresión. O sea, estamos siendo observados, estamos corriendo y estamos siendo observados por héroes delante de personas que son consideradas como héroes de la fe. Y es que siempre que hay alguien con más experiencia que nosotros, como que nos da más vergüenza o miedo a exponernos. Cuidado la puerta, ahí está. Porque como ya han pasado por eso, antes con nosotros, ya han salido victoriosos, podemos tender a compararnos, ¿no? Y nos da ese complejo de inferioridad, nos entra el síndrome del impostor, de ¿a dónde voy yo si yo no soy nadie? El problema está en lo que entendemos por héroes. Los idealizamos como si hubieran tenido una vida perfecta y como si ellos hubieran hecho todo perfecto. Pero no es así. Estas personas, estos héroes de la fe cometieron errores, tomaron malas decisiones, fallaron, desafiaron a Dios, tuvieron dudas, pecaron delante de Dios. En esta lista encontramos prostitutas, encontramos adúlteros, fornicarios, asesinos, personas que se rieron de las promesas de Dios en su cara, personas que intentaron hacer las cosas a su manera, personas con soberbia, miedosos, incrédulos, llorones, escurridizos a la voluntad de Dios. Y personas que pasaron por muy buenos tiempos en esa carrera, pero que también pasaron por muy malas situaciones. Fíjate en Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 39 lo que dice, hablando acerca de estas personas, dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, que bueno, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Pero dice ahora, sin embargo, hay como una diferencia, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y como acabamos de ver a estos héroes, les ocurrió de todo. Les pasaron cosas muy buenas, cosas muy grandiosas, pero también tuvieron que pasar por circunstancias bastante difíciles, bastante complicadas. Algunos ni lo contaron más porque vieron que uno fuese ruchado por la mitad. Dicen que puede ser Isaías, el profeta. Así que imagínense hasta qué punto se entregaron. Y aún así, pasando todas estas cosas, están considerados héroes. Están considerados ejemplos a seguir. ¿Y por qué? ¿Por qué están considerados ejemplos a seguir? Y lo vemos en el versículo 39 de Hebreos 11. Debido a su fe. Debido a su personas, gozaron de una buena reputación, incluido Sansón también. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios la había prometido. Debido a su fe. Confiaron en aquello que no podían ver. Confiaron en Dios. Confiaron en sus promesas. Y por eso, ahora mismo, están sentados en esa grada celestial, animándonos en nuestra carrera. Sirviéndonos a nosotros como estímulo. motivándonos a seguir porque a pesar de nosotros y del camino que tenemos por delante, se puede correr esta carrera. Porque hay gente que ha acabado esta carrera. Porque hay gente que ha llegado a la meta. Ellos son un ejemplo porque a pesar de ellos mismos, llegaron hasta el final. Son ejemplos reales de personas reales, personas auténticas. No son un ejemplo inalcanzable. Eran personas vulnerables, igual que lo somos cada uno de nosotros. Y muchas veces nos dan ganas de tirar la toalla, ¿no? En nuestra carrera de la fe. Porque nos cansamos. O sea, yo ayer quería tirar la toalla, por ejemplo. Yo ayer estaba negativo. Muy negativo. ¿Y quién no se ha cansado alguna vez de correr esta carrera? ¿Alguien se ha cansado? Yo me he cansado. Muchas veces. No una sola vez, sino muchísimas veces. ¿Quién no se ha desanimado en medio de la carrera? ¿Quién no ha dicho alguna vez, me pesan las piernas? No puedo más. Estoy ya harto, como decimos. Nos cansamos, nos desanimamos, nos pesan las piernas porque vamos cargando mientras corremos con una gran mochila llena de cosas que nos hacen caer, que nos hacen tropezar. Esa mochila puede estar llena de muchas cosas. Puede estar llena de complejos, de todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, que nos avergüenzan y que tratamos de camuflar ante los demás. De comparación. A veces llenamos nuestra mochila de compararnos con otros, de decir, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué pasa esto y a mí no me pasa? La cargamos de amargura. Muchas veces esa mochila grande cargada de amargura saca raíces, se afinca ahí en la base de la mochila y empieza a crecer hacia abajo, hacia arriba y forma toda una enredadera. De frustración, de insatisfacción porque las cosas no son como yo desearía que fueran o como me las había imaginado. Está cargada de cansancio, de estrés, de ansiedad, de pecados ocultos por los que no hemos podido, no hemos pedido perdón al Señor. Pecados que los tenemos tan bien escondidos en esa mochila que pensamos que Dios no se va a dar cuenta de ellos. De falta de fe cargamos nuestra mochila. De desilusión, de cobardía, de muchos miedos, de apatía, de ira, de envidia, de avaricia, de autocompasión, de victimismo, de adulterio, de fornicación, de pornografía. O sea, la cargamos a tope de todas estas cosas. Y llevar esta mochila cargada de todo esto no solo te va a hacer ir más lento, no solamente nos va a hacer ir más lento, sino que nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer. Y cuando uno se cae con una mochila muy pesada, ¿qué ocurre? Que empiezas a amagullarte, te llenas de heridas, heridas que te harán perder de vista la meta y que te harán estar enfocado en lo que te ha pasado, en tu propio dolor y tu propia frustración. Por eso es importante que sigamos el consejo que nos da el autor de Hebreos y quitémonos la mochila. Saquemos esa mochila, quitemos todo ese peso que nos hace caer. Aparte del pecado y corre con perseverancia la carrera que tienes por delante. Corramos con insistencia, corramos con constancia. En el versículo 2 encontramos la clave del éxito que es el título de la predicación para acabar nuestra carrera. Lo vemos en el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. En todas las carreras siempre hay un campeón y en la carrera de la fe no es ninguno de los que están ahí arriba en la grada observándonos. No somos nosotros tampoco. Los campeones. En esta carrera el campeón es Jesús. Y la clave del éxito no es fijar nuestros ojos en la grada, no es fijar nuestros ojos en David, en Sansón, en Samuel, en Moisés. Tampoco es poner la mirada en ti mismo y en tu miseria. Ese no es el foco. La clave del éxito es fijar nuestros ojos en Jesús. Igual que Jesús que soportó la cruz, a pesar de la vergüenza que ésta representaba porque estaba enfocado en el gozo que le esperaba, sabía que tenía que pasar por ese momento de dolor, de sufrimiento, de calvario, pero lo que venía después compensaba a todo lo que iba a ocurrir. Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, pues nuestras dificultades actuales, ¿cuáles son tus dificultades actuales? Piénselas rápido, seguro que las tienes ahí cerca. Dificultades actuales. ¿Lo tienes? ¿Sí? Dice Pablo, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuántos creen esto? O sea, es verdad, las dificultades están ahí, muchas veces son gigantes para nosotros, pero nos dice, hey, esto no es nada comparado con lo que va a venir. No es nada comparado. El sufrimiento es pasajero, pero la gloria es eterna. Y no sé en qué punto de la carrera te estás encontrando hoy. Yo ayer estaba ya pidiendo el cambio. Estaba ya pidiendo el cambio y bueno, son cosas, ¿no? Ni sé tampoco de qué está llena la mochila hoy. No sé qué tienes en tu mochila, qué llevas cargando, o si has traído una riñonera un poco más pequeña. Pero lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar. Tenemos que enfocarnos en Jesús y dejar de mirar hacia los lados o hacia otros para enfocarnos en lo importante, en Jesús. Porque enfocarnos en Jesús implica apartar la mirada de todo lo demás que podría distraernos o desanimarnos. Creo que ya lo he comentado, pero lo repito si no lo saben, estamos involucrados, Marta y los chiquillos, en un proyecto que se llama Barrios Orquestados. Y en este proyecto Ian y Lea están aprendiendo a tocar dos instrumentos, la viola y el violín. Y lo están haciendo bajo la supervisión de un director de orquesta que se llama Juan. Y algo curioso es que la orquesta llama al director maestro, porque es la máxima figura que existe dentro de la orquesta. No hay nadie superior a él dentro de esa orquesta. El director es la figura de referencia para todos los músicos de la orquesta. No hay otro referente al que deben seguir porque podría hacerle fallar. Sin su presencia, los conciertos no saldrían bien. Habría descoordinación entre los músicos. Por eso se hace tan necesario la presencia de Juan, para poder coordinar la labor de los músicos, de los niños y que los instrumentos suenen cuando tengan que hacerlo. Durante su trabajo Juan se encarga de indicar el tiempo, de indicar la velocidad a la que se ha de tocar la obra, si la música tiene que sonar más fuerte, más flojo, si tiene que ser pizzicato, que es como tocar las cuerdas, uno va aprendiendo cositas de estas. Y además da la entrada a cada grupo en el momento en el que les toca. Pero Juan no solamente dirige los ensayos y los pone en práctica luego en los conciertos, sino que es el máximo responsable de la obra que se está tocando. Es el que lleva la batuta, el que se encarga de que los demás interpreten esa obra y la toquen bien. Así que en medio de una muestra que estábamos realizando donde estaba un coro de padres, donde estaba también la orquesta, pues se unía todo lo que habíamos ensayado por separado para empastarlo y que quedara perfecto. Y pude ver cómo el director, el maestro Juan, en este caso, corregía constantemente a los miembros de la orquesta, constantemente. Una orquesta, y pónganse en situación, formada por niños de varias edades, niños que van de diferentes caracteres, unos más activos, otros más tranquilos, niños que estaban tocando violas, violines, bajos, contrabajos. Habían instrumentos que les pasaban como cuatro cabezas a los niños. Era exagerado, que yo, ¿cómo puedes llevar tú eso? Pero lo llevaban. De diferentes edades, desde seis años hasta los trece. Así que pueden imaginarse el panorama que supone captar la atención y poder dirigir a tantos niños. Niños que se despistaban a la mínima, se despistaban entre ellos, se despistaban con las moscas, jugando, haciendo el tonto, con los arcos. Se ponían incluso a luchar entre ellos. ¿Por qué están haciendo? Distrayéndose de lo que estaban haciendo, de lo que estaban ahí ensayando. Y encima sumen que los padres estaban ahí detrás. Los padres estábamos allí. Era como un plus añadido. Y donde están los padres y los hijos, ¿qué suele ocurrir? Que hay alboroto, ¿no? De repente los niños se transforman, todas las miradas de los niños, incluyendo cuando estaban tocando. Estaban tocando en medio de una pieza, se desviaban hacia los padres como diciendo, mira papá. ¿Sabes? Se desviaban hacia los padres para buscar como su aprobación o entre ellos mismos se miraban para ver si lo estaban haciendo bien. Y entre esas miradas estaba, como no, la de mi hijo Ian. Estaba la de Ian. Ian me comenzó a mirar a mí mientras intentaba tocar. Comenzó a mirar a sus compañeros y yo, mira para adelante, mira para adelante. Claro, porque yo veía al director y el director ya se estaban saliendo los ojos del casco. Y yo, mira para adelante. Y claro, perdió de vista la mirada y la guía de su maestro, perdiéndose y tocando una melodía totalmente diferente y distorsionada. Y cuando esto ocurrió, el director Juan llamó la atención de Ian en medio de la pieza, medio paró lo que estaban tocando y le dijo, mirándole a los ojos directamente, Ian, mírame a mí. Mírame a mí, Ian. Es muy curioso porque el Juan es muy enérgico. En la orquesta, todos están colocados de una manera que todos tienen visión directa con el director. Todos tienen que tener visión directa con el director. Si en un momento llegas a perderte, puedes mirar al director y te guía para que vuelvas de nuevo al punto en el que debes estar. Te orienta. Tú lo miras y ya sabes dónde estás. Yo en el coro miraba, vale, me toca ahora sí. Si yo me despistaba un momento, no sabía ni lo que estaba haciendo. Te orienta, te reenfoca, te da claridad, te dirige, te guía, se responsabiliza de lo que está pasando. Lidera y expresa la música que interpretará la orquesta. Y al oír estas palabras, cuando yo estaba allí, me hizo pensar en la iglesia como si fuésemos aquella orquesta y a Jesús como nuestro director, como nuestro maestro. Una orquesta imperfecta como lo somos nosotros, siendo perfeccionada y guiada con las instrucciones de su director Jesús. Todos en una posición con una visión directa hacia él. Pero una orquesta no excepta de distracciones. Distraída en lo que hacen los demás de la orquesta. Se distraen, ¿verdad? Nosotros nos distraemos con los demás, con lo que hacen, con lo que no hacen. Distraídos en lo que hacen el resto de orquestas, el resto de iglesia, si hacen así, si hacen asado. Distraídos por el tiempo libre, distraídos con nuestro propio instrumento, distraídos por querer brillar y sobresalir, distraídos por las costumbres y por las conductas de este mundo. Y cuando dejas que todas estas cosas te distraigan, te desenfocan, te desenfocan, te sacan de plano. Y es muy probable que te acabas perdiendo, que te acabas perdiendo totalmente de la pieza que estás tocando. Y dejas en un segundo plano al director. Y lo dejas como, sí, sabemos que está ahí, pero como tú estás a otras cosas, la vista se ve diferente. ¿Sabes que está ahí? Yo estoy mirando a Marta y sé que el director está ahí. Julio está ahí. Pero tampoco es que lo esté viendo muy bien. Estoy más enfocado en Marta. Pasamos a un segundo plano. Dejamos a Jesús, al director, a un segundo plano. Y muchas veces no solamente eso nos distraemos, sino que nos perdemos. Y cuando esto ocurre, cuando suele ocurrir esto, y el director ve que estamos un poco distraídos, lo que solemos hacer es escondernos, ¿no? Buscando ahí detrás de la viola, aquí delante, el violonchelo que es más grande, para que el director no nos encuentre y nos vea, ¿no? Y nos escondemos por vergüenza. Pero el director es, por mucho que quieras esconderte, te busca entre la orquesta. Él siempre tiene visión clara de dónde estás. Te encuentra y te dice, Marta, mírame a mí, mírame a mí. Ruth, mírame a mí. Carmen, mírame a mí. Julio, a todos les dice lo mismo. No, no te distraigas, mírame a mí. Mírame. Si no me miras, ¿cómo voy a poder ayudarte? Si no me miras, si sigues distraído en todo lo que tienes a tu alrededor, ¿cómo voy a ayudarte? Si no me miras a mí, ¿cómo vas a acabar la carrera? ¿Cómo voy a darte ejemplo de cómo tienes que seguir si no me estás mirando, si no estás viendo mis instrucciones, mi guía, mi dirección? Si te distraes, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a verme distorsionado? Yo no quiero que me veas así. Conexión directa. Si perdemos de vista a Jesús y nos distraemos, vamos a sufrir las consecuencias. Y esto me ha pasado a mí. Y me ha pasado ayer y me ha pasado una cuanta semana. Perderemos el enfoque. Se retrasará nuestro progreso. Iremos más lento. Quizá nos costará más levantarnos porque el leñazo puede ser muy grande. Las heridas pueden ser muy amplias, muy grandes y difíciles a veces de sanar. Nos paralizaremos a la hora de tomar decisiones. Nuestras fuerzas van a flaquear. Nos alejará del compromiso que tenemos con Dios. Nos alejará de la iglesia. No permitirá que cumplamos con nuestro llamado. Y va a ser que no volvamos errantes o vagabundos. Quizás instrumentos callejeros, ¿no? No estoy en contra de nada de eso. Pero cada uno haciendo lo que mejor le parece. Y si queremos mantenernos enfocados, tenemos que aprender de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Miraba a la cruz. Y él no estaba distraído por los azotes. No estaba distraído por lo que le venía encima. No estaba distraído por la vergüenza o por las personas que le hicieron daño. Tenía clara la meta y no se dejó distraer. Y esta mañana les quiero animar a que si queremos ser una iglesia que impacte a nuestra sociedad, debemos ser una iglesia que debe tener su mirada puesta en el maestro, en el director, en Jesús. ¿No miras a tu hermano? No lo mires. No lo mires. No te fijes en él porque te vas a llevar un chasco tremendo. Igual que cuando miras a Sansón, a Jefté, a todos los que están ahí arriba en la grada. No miras a tus pastores porque va a ocurrir más de lo mismo. Peor. Muchísimo peor. No lo mires. Mira a tu maestro. Mira a Jesús. Es que él tiene que ser mi referencia, la tuya y la de todos. Tiene que ser nuestro enfoque donde tenemos que estar poniendo nuestra mirada. Cuando hacemos esto y empezamos a mirar a Jesús, cuando Ian empezó a mirar a Juan, la cosa cambió. Ian empezó a tocar una melodía diferente. Igual que la iglesia, va a sonar diferente si estamos enfocados en Jesús. Hay armonía. No hay nadie que toque una nota que no vaya acorde. No hay disonancia. Y cuando hay armonía es porque todos saben a quién tienen que imitar. Saben a quién tienen que mirar. A quién tienen que escuchar. A quién tienen que seguir. Y eso, otros, cuando eso se dé, otros también lo harán reflejado en nosotros. Quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que te autoexamines en esta mañana y te preguntes delante del Señor cómo está siendo tu carrera de la fe. Cómo está siendo esa carrera. Ponte situación. Ponte que estás corriendo. Yo no sé si estás llevando esa mochila que te está haciendo caer una y otra vez, que te está haciendo perder la alegría. Quizás no llevas una mochila, pero esa riñonera a veces cuesta quitarla, ¿verdad? ¿Estás perdido? ¿Te estás distrayendo? ¿Estás perdiendo de vista la meta por enfocarte en otras cosas? ¿Estás perdiendo de vista al director, a Jesús? ¿Lo estás dejando en un segundo plano? Y quiero dejarte con la clave que han seguido hombres y mujeres que cada día se siguen sumando a esa gran galería de héroes. Esa gran galería está abierta. Y hay personas que ya hemos conocido y han pasado por la tierra y ya se han marchado y están ahí también con todos aquellos que nosotros admiramos, están allí también presentes mirándonos. Y quiero dejarte eso con la clave, mira a Jesús, mira a Jesús. Conecta nuevamente con el Padre, conecta con Él. Si hay cosas que arreglar con el Señor, párate, párate por un momento, para tu carrera por un segundo, arrodíllate delante de Él y dile lo que pasa. Suelta esa mochila, déjasela a Él, déjasela a sus pies, no sigas cargando con ella. ¿Qué necesidad tienes de estar cargando con esa mochila que al final lo que estás haciendo es perder bendiciones, perder tu alegría, dándote tristeza, amargura y todo lo que hemos dicho? Avanza hacia la meta porque al final, en la meta, Jesús nos está esperando. Y ese es el mayor regalo que tenemos. Es el tesoro más valioso cuando llegamos a la meta. Señor, gracias por tu misericordia porque notas lo que necesitamos y no lo que merecemos. Seguramente si nos dieras lo que merecemos, no estaríamos aquí. Pero tú, Señor, nos miras a través de Jesús, nos das una oportunidad, nos conoces, conoces que muchas veces apartamos nuestra mirada de ti y empezamos a meter cosas en esa mochila que nos cargan, que nos hacen la vida de fe más pesada. Sabes que hemos querido tirar la toalla, que tenemos muchos traves, muchas cosas, Señor, muchas heridas que sanar. Pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depositarlas en ti para aligerar nuestro peso y seguir hacia adelante. Ayúdanos a ver a Jesús como ese ejemplo que no miró hacia atrás, no miró lo que iba a pasar por delante, sino que continuó hasta llegar a la meta para ser ese ejemplo verdadero de fe. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón también porque muchas veces nos desviamos de ti, desviamos nuestra mirada y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, nos ofuscamos, nos enfadamos, nos frustramos y al final esa relación que tenemos contigo se deteriora, se hace pedazos. Pero ayúdanos a conectarnos nuevamente contigo. Sabemos que tú, en el medio de la orquesta, nos estás siempre buscando y no podemos escondernos delante de ti. Ayúdanos a tener presente que tú estás ahí, esperándonos, que lo mejor está por venir, que tú estás por venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados y a ser ejemplo también para otros. Pero sobre todo, Señor, que el ejemplo verdadero que tengamos y nuestra mirada siempre esté puesta en ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tantas cosas que nos regalas y gracias por sostenernos un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.